La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Liza tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender Don, don, don Don, don, don A respirar Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás Hoy la atmósfera comprime sus pies Ella es mi chica luna Don, don, don Don, don, don Chica luna Mantarraya, enséñame más tu habilidad de nadar Ella es mi espejo y refleja lo que soy Suele ser duro aprender Don, don, don Don, don, don A respirar Cuando me hundo en el mar En la fertilidad Un silencio visual Es la fauna bizarra Reflejando el color del sol Oh, oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.